No me arrepiento de haber venido hasta acá, de haber viajado una hora para volverte a ver. Y si estoy solo, voy escuchando tu voz. Puedo dejar tantas cosas, mi amor, para volverte a ver. Y entonces dice, y cuando llega la noche es que me late el corazón, y cuando llega la noche, y te quiero, no me preguntes por qué, pueden pasarme mil cosas. Pero yo siempre estoy tocando rock, descontrolado, yo no te quiero perder, no, no me conformo con verte, solo una vez al mes. Y dice, acá me ves, acá me tenés, puedo dejar todo por verte otra vez. Vengo a demostrar que no te fallé, podemos caernos, pero yo tengo fe. Es la banda del lobo, la que sale en las noches, la que canta en el bosque, la que toma en el bar. Esta banda argentina, la que deja la vida, pase lo que pase, siempre va a girar. Yo le pido, acá me ves, acá me tenés, puedo dejar todo por verte otra vez. Vengo a demostrar que no te fallé, podemos caernos, pero yo tengo fe. ¡Gracias!